Jefe, los entrevistados están en entrada, ¿los de seguridad no los dejan pasar? Sí, yo les dije que lo hicieran. ¿Pero por qué? Mira, si uno de ellos ruega a los de seguridad, me haces el favor y lo mandas al departamento de servicios de clientes. Si algo otro de ellos soporta a los de seguridad, me haces el favor y lo llevas al departamento de las relaciones públicas. Y si algo otro de ellos logra convencer a los de seguridad, me haces el favor y lo llevas al departamento de marketing. ¿Estamos? Ok, Jefe, ahorita la hago. Mamacita rica. ¿Qué te pasa? Voy a llamar a la policía. Dale, no te preocupes. Es que no hay mucho. Mejor te acompaño para que no te vayas solita. Mi amor, qué bueno que viniste por mí. ¿Y tú quién eres? Discúlpame, es que ese tipo venía siguiéndome y pensé que me iba a hacer algo. No cabe duda que la situación cada vez va peor. Gracias por seguirme la corrida. No te preocupes, yo también tengo hermanas, novios. Y no me gustaría que ninguna de ellas pasara por esta situación. Ojalá hubiéramos personas como tú. Un gusto, soy Alejandro Atrade. Vengo a una entrevista con usted. ¿En serio? Pasa adelante. Vengo a una entrevista con Size ¡Suscríbete! Inscrejame Gracias.